Muy buenos días, muy buenos días, hoy quiero saludarlos, hoy es la fiesta de San Lucas, desde aquí, desde una comunidad que tenemos que se llama, se llama el barrio del Dulce Nombre, pero le hacen una fiesta muy grande a San Lucas, esta imagen que ustedes ven acá es San Lucas, no es el patrono de la comunidad, el patrono es la Virgen del Dulce Nombre, pero esta comunidad quiere mucho a San Lucas, es por eso que le hacen esta imagen y hoy quiero hablarles muy brevemente de eso, quiero hablarles de San Lucas. ¿Quién fue San Lucas? ¿Por qué la gente quiere tanto a San Lucas? Primero que nada, recuerden ustedes y les tengo que decir que San Lucas era de profesión un médico, un doctor de aquel tiempo y siendo un doctor, él tiene dos libros de la Sagrada Escritura de la Biblia que es autor, dos libros, el primero que es el Evangelio de Lucas, que usted lo conoce y el segundo que es el libro de los hechos de los apóstoles. Estos dos libros de la Biblia son de San Lucas. En la iconografía o en la imagen de San Lucas, ustedes ven esta imagen muy bonita que ven acá, esta imagen de San Lucas, miren, tiene aquí su libro, tiene su libro que representa los dos libros que él escribió y también tiene que tener una pluma, que no tiene aquí su pluma, pero le vamos a poner una pluma, porque él es autor de dos libros, por eso toda imagen correcta tiene que tener su pluma, su pluma aquí, su pluma, su libro y le ponen acá abajito un toro. Algo que les tengo que decir es que él no era ganadero, no vayan a pensar que era ganadero, no, no, en la iconografía de San Lucas lleva su Biblia, lleva su pluma de escritor y un toro, pero ¿por qué el toro? Les voy a explicar por qué. Miren, el Evangelio de Lucas, cuando comienza a redactar, les voy a leer cómo comienza, para que ustedes sepan, fíjense, San Lucas en el capítulo 1, versículo 5, en adelante dice lo siguiente, Un día que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba fuera en oración a la hora de la incensación. San Lucas, el Evangelio de Lucas está hablando de que Zacarías, así comienza el Evangelio, Zacarías está haciendo el sacrificio, acuérdense que Zacarías era un sacerdote y estaba haciendo el sacrificio en el santuario de un toro, por eso, no porque San Lucas sea ganadero, no tiene que ver nada San Lucas con la ganadería, pero sí San Lucas comienza su Evangelio narrando cómo Zacarías está haciendo el sacrificio de un toro, y por eso en la iconografía de San Lucas le ponen su toro. De hecho, algunos pueblos, la mayoría de nuestros pueblos de aquí de Guerrero, hay una tradición de que San Lucas lo bailan, agarran el toro de San Lucas y lo comienzan a bailar, y la gente que está ahí participando de la danza, pues con el cuerno de San Lucas le pican, pidiéndole la salud, eso es lo original, hoy en día ya nomás lo bailan por bailarlo, pero lo original debiera ser que como él era un doctor, era un médico, le ponen su torito, entonces la costumbre de aquí es con banda, agarran el toro y bailan el torito y cornean a la gente, pidiéndole que esa gente que está enferma, pues tenga la salud por intercesión de este santo que es un doctor, un médico, así debiera ser, porque ya hay muchos pueblos que celebran a San Lucas y ya nomás bailan el torito, pero no saben ni por qué, entonces es por eso, no es ganadero, San Lucas no es ganadero, era un médico, pero le ponen su torito porque él comienza su evangelio narrando el sacrificio de Zacarías, que está en el templo y está ofreciendo el sacrificio de un animal. Y bueno, esta comunidad del dulce nombre es una comunidad que quiere mucho a San Lucas, ahorita van a ver por qué, aquí le hacen su fiesta, muy grande, ya desde ayer comenzó la fiesta, la fiesta grande, hoy en la mañana la misa, a la una otra misa, y bueno, esta es la imagen que tenemos aquí. Quisiera que me acompañaran ahora para que ustedes vean lo que le regalan a San Lucas. Aquí la gente viene y le trae, vienen aquí las procesiones, llega la gente y le trae animales, fíjense qué curioso, ahorita vamos a ver qué animales le regalan a San Lucas. Acompáñenme, acompáñenme a ver qué animales le están regalando a San Lucas, aquí en este templo, del dulce nombre. Miren, les quiero compartir, por ejemplo, esto que ustedes ven acá, allá, ese animal, esa res, estos cochinos, marranos, como ustedes lo conozcan, aquellos, aquel toro que está allá, allá hay dos marranos, todas estas son donaciones que la gente le trae a San Lucas para que le ofrece. Aquí la gente cree que al regalarle un animal, le va a cuidar su ganado, y por eso mucha gente le tiene mucha fe a San Lucas, aquí en este pueblo, y por eso traen, y en procesión con la banda, con flores, con cuetes, con panes, traen su animal, y ahí vienen con su animal, vienen con la banda, y lo traen hasta la iglesia y aquí lo donan. Pero no nada más es esto, miren. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver allí, ahí tenemos la donación de un chivo, y allá tenemos otro chivo, y no nada más es eso. Todos estos animalitos, gallinas, guajolotes, que ustedes ven acá, también son donación para San Lucas. La gente le trae su pollo, le trae su guajolote, le trae su chivo, le trae su marrano, están contentos, miren, están cantando los guajolotes, están contentos de que se los han regalado a San Lucas. ¿Qué es lo que hacen con todos estos animales? Cualquiera podría decir, ¿y qué hacen con todos estos animales que le donan a San Lucas? Bueno, hay un comité que es el que se encarga de cuidarlos, el comité, y el comité los va a ir vendiendo, y con lo que vayan vendiendo, le van comprando flores a San Lucas a lo largo del año, o le mandan a hacer misas también a San Lucas. O para el trabajo. O para el trabajo también, lo que hay que hacer aquí para el templo, el comité se encarga de eso. Entonces, vámonos, venganse para acá adentro, vamos para acá adentro. Sí, allá hay más, allá están más marranos, ¿no? Allá hay más marranos. Y aparte de la donación que han hecho en estos días, ya mataron dos reces, o no sé cuántas reces, porque es lo que van a dar de comer hoy. A toda la gente que viene se les ofrece un platito de comida. Y bueno, viene mucha gente, ahorita van a ustedes a escuchar que vienen bandas, vienen algunos norteños, viene gente a cantarle a San Lucas, pidiéndole por sus animalitos. Ya les he dicho que San Lucas no es ganadero, pero mucha gente es la fe del pueblo. La fe del pueblo le pide a San Lucas que cuide a sus animalitos, es por eso que le donan animales y siguen confiando en él. Así es que lo dejamos ahora para que ustedes escuchen un momentito de lo que la gente viene a cantarle, y para que ustedes también conozcan la otra imagen, la imagen peregrina que es la que tenemos acá. Esa imagen que ustedes ven al fondo, esa imagen es la imagen que está aquí en el templo, siempre está aquí en la iglesia. Pero aparte de esa imagen, hay otra imagen que es esta, que es... Esta otra imagen es la imagen peregrina. Esa imagen anda en las casas, anda en las casas, recorriendo las casas, la gente que lo pide se las lleva a sus hogares, y bueno, mucha gente viene a traerle su veladora, hoy a San Lucas, viene a pedirle sus favores, pero sobre todo le vienen a pedir que cuide a sus animalitos. Y ya por último, pues los dejamos para que conozcan, pues van a cantar ustedes, ¿no? Para, miren, hay gente que viene a cantarles, a ver, cántenle a San Lucas, ¿qué van a cantar? Estos hermanos vienen aquí a ofrecerles sus cantos a San Lucas. ¡Gracias! 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 Quisieras eso le sigo para entrar por tu ventana Y darte los nuevos días acostadito en tu plana Quisieras eso le sigo para entrar por tu ventana Quisieras eso le sigo para entrar por tu ventana Y darte los nuevos días acostadito en tu plana Con cantines y flores este día voy a dormir Fue por ser el día de tu santo que venimos a cantar Muy bien pues nada más para que ustedes conocieran Para que ustedes conozcan la fe de este pueblo Y les recuerdo que en Youtube hoy no voy a poder transmitir la misa Pero ya el Padre Arturo la transmitió Él ya grabó aquí hoy en la mañana Ya está la misa en su canal Pero yo por la tarde voy a subir un video Haciéndole tres invitaciones en el canal de Youtube Estén al pendientes Hoy en la tarde sale un video haciéndoles tres invitaciones Y ojalá esté al pendiente de eso Que Dios les bendiga Feliz fiesta de San Lucas Aquí celebramos a San Lucas En otras parroquias también Donde usted vaya a celebrar San Lucas Celebrenlo Ya sabe por qué San Lucas médico Ya sabe por qué tiene su animalito Y por qué la gente lo quiere tanto Que Dios les bendiga Que tengan un muy buen día Nos vemos en la próxima Gracias